7 yucatecos en representación de su asociación, movimiento o empresa, recibieron el día de hoy el Premio de Mérida a la Cultura Ciudadana 2019. Se realizó en la sesión de Cabildo, esta tarde en el Centro Cultural Olimpo, donde se otorgaron la distinción en 7 puntos. Valores Ciudadanos, Valores Ciudadanos, Solidaridad Social, Covimbencia con el Entorno Ambiental, Tradiciones, Usos y Costumbres, Historia y Crónica, Gastronomía y Empresas Culturales. Jorge Iván Rubio Ortiz, en representación de los Reyes Uplendarios, agradeció al alcalde por estos reconocimientos que cada vez contribuyen a formar una mejor sociedad. Es un honor para mí hablar en nombre de los galardomados de la Convocatoria Cultura Ciudadana 2019. Agradecemos al Camilo de Mérida haber sido seleccionados entre los aspirantes que participaron en la convocatoria. Agradecemos particularmente al alcalde, licenciado Renan Bavera Conch. En nombre de todos los galardomados, hablo este día para agradecer al gobierno municipal de Mérida, este galardom, que premia la vida misma de esta ciudad. Los hombres y mujeres que trabajamos, cada uno desde nuestras lincheras, por hacer un espacio de convivencia óptimo, que genere mejores galardos, consolidando el tejido social que permite el pleno desarrollo del ser. Por su parte, el alcalde Renan Bavera Concha mencionó que Mérida resalta, además de sus lugares, por la gente y ciudadanos que promueven los valores y cultura, contribuyendo así a que Mérida siga siendo la mejor ciudad para vivir. Mérida se la coloca como líder en temas como la sustentabilidad, los servicios públicos, el respeto a las mujeres, la seguridad, la participación ciudadana, el desarrollo urbanístico y los eventos de talla mundial. Mérida, pero sobre todo, destaca por el amor que sus habitantes sienten por ellos, y el orgullo de vivir en una comunidad que destaca por las acciones de sus ciudadanos, que hacen patente su cariño, su ciudad y el centro. Por difundir esta nueva cultura ciudadana que desde el Ayuntamiento promovemos, conjuntamente con las nuevas generaciones de Mérida. Con esta sencilla ceremonia, Mérida quiere reconocer a sus mujeres y a sus hombres, que en vez de construir una mejor ciudad, basar en los valores humanos que nos siguen como sociedad, continúan promoviendo esos cambios que nos llevan a integrarnos más como personas que coexisten en una misma ciudad, antroponiendo siempre el respeto y la colaboración del sector. Con imágenes de Roque Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Con imágenes de Roque Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo,